Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien, estamos en FIFA 15 Ultimate Team Este es el equipo de la semana que no hay nada que hacer No hay mucha cosa que digamos Pero bueno, vamos a abrir unas cuantas monedas, recuerden que... Recuerden que hace mucho no abriamos sobres y pues vamos a abrir unos cuantos sobres chiquillos Vamos a irnos a packs de oro, luego nos vamos a ir a ver si packs especiales Eh, no, estos son los casposos que no vale la pena botar la plata entre ellos, FIFA Points Y nos vamos a ir con los de 7, 500 que son los que hay interés Nos da para abrir... bastanticos, pero no, simplemente vamos a abrir unos cuantos, unos 10 sobres Oye, Piqué, ¿cómo está chiquito? Eh, chiquito sobre todo Vamos a ver cuánto mide el chiquito, 1.92, ay, madafaka Bueno, de la cuesta, un colombiano y me dan 500 monedas Eh, ay, qué chichipato, güeyón, en vez de dame un montón de monedas, loco Te sobran, te sobran, este loco que se vaya para la PM, no pasa nada Vamos a darle con toda, eh, pendientes al canal que parece, que parece, que parece Que vamos a... que vamos a empezar otra vez a sortear las monedas Así que, ojo señores, ojo señores a los videos que subo en la semana Que en uno de esos diré, este video aplica, bueno, este no Pero en uno de los videos que subo en la semana, eh, diré Esas palabras mágicas que tanto les gusta a algunos loquiños y a algunos interesados Que solo están por eso, jajaja, pillados cabecinalgas Pero bueno, vamos a darle Messi, que salga algo chiquillo Las monedas se vuelan, se van y... así, así En un ya y no sale nada, Rafa Y lo tengo repetido para acabar de adoptar, qué belleza Bueno, mil monedas, vamos a cambiarlo, obviamente Eh, tutututum, todo esto para el club Este loco lo voy a poner a vender Eh, no sé, Tachana, 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 Tachana No creo que ven todo eso por él Pero vamos a enviarlo a ver hasta donde llega Yo sé que tú puedes, confío en ti para que me traigas un millón de monedas Jejeje Vamos, vamos, tú puedes a la va Obvio que lo queremos abrir Eh, creo que... No sé, alguien sabe cuándo salen los... los... Los Tots, como es que es, los Tots del año Los jugadores del año No recuerdo ni como, ni como es que se llaman esas cartas Pero creo que entre poco se vienen Los mejores jugadores del año Y, oh my god, eso va a estar loquísimo Bueno gamers, han contado con suerte Últimamente abriendo sobres en FIFA 15 No sé qué me dicen ustedes Pero pues yo, ahí ¡Dumbia! Dumbia es un animalote, parce Pero no vale mucho Venga, loquillo Sácame de la duda Esos cosas no vales casi Este vale como 4.000, 5.000 monedistas Pero me sirve Voy a ver en qué equipo lo meto este loquillo Porque, parce, es rápido y furioso Es rapidísimo el loquillo Bueno, espero que no escuchen mucho ruido de fondo Eso espero Y, pues vamos chiquillo Vamos barbadito Dame algo, dame algo que ya voy para allá otra vez Puta barba, parce No, no deja de crecer Tengo una cara de dormido que no puedo con ella Maldito Buisimo y maldito Santi Hijo de puntita Vamos, Rómulo Rómulo Díaz Algo así es porque Cambié el micrófono de lado Y, parce Me tapa una parte de la pantalla Es una pelle Pero es que Antes se No sé, se escuchaba como Como mucho El ruido del play en los videos Claro que todavía creo que se escucha Pero Pero no sé Creo que disminuyó un poquito el ruido Vamos Dame algo Tengo la pequeña La pequeña que iba a decir Mandanda 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 a la tanga Es un portero Para Si les iba a decir Que marica El marica estaba hasta rápido Bueno Todo esto para el club Pueden ver Que no hay un reverendo trasero Acá Y vamos a mandar Saludos para Wilson Para una Diego Andrés Dex Bregua Margie Cortés Para Juan José Londoño Para Sebastián Horacio Para Jesús Posada Para José Barón Para The Viper 2014 Y seguimos abriendo sobrecitos Vamos que esta vuelta Ya se nos va a acabar Puta La moneda se va Así volando Así volando Y Es una Muy mala cosa Que es esto Para darse No No jodas Saludos Para Aaron ¿Qué? Aaron Arevalo Para Pedro Luis Para Junior JRC Para Starpool 500 A ver que no me equivoque De número 512 Para Eduardo Souto Souto Perdón Y Casi que estamos En el último sobre Vamos Chiquillo Tú puedes Tú puedes José Enrique Ah Pero me puede servir Para el equipo Me puede servir Para el equipo No creo que valga mucho Si me salió Algún jugador Que Que valga Algo Y no me haya dado cuenta Simplemente me lo dicen En los comentarios Y es que De este loco Vale moneditas ¿Y será que alcanzó Para abrir los dos sobres? Dime que sí Chiquillo Pero acá Con lo que De pronto descarte Me sirve Alba ¡Oh! ¡Oh! Este loco En FIFA 15 Valía bastante ¡Oh! Y que bien El escudo de Colombia Me lo voy a poner Bueno la bandera de Colombia ¡Oh! Jordi Alba Parce ¿Cuánto valís? ¿Madafoco? Comparar precio ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡Oh! En FIFA 14 Como valía Este loco ¡Bum! ¡Ay! No puede ser O sea Más o menos 18.000 monedas ¡Oh! ¡No! 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 Pero lo dejo en el equipo Porque Yo lo que me cree El de la El de la BBVA Ahí Tenga Cristiano Ronaldo Pues Ya verán Ya verán Chiquillo Bueno Todo esto para el club Eh Sí Vamos Dame las monedas Que necesito Para abrir el sobres ¡Ay! Que malditos Tanchichipatos Bueno Igual lo vamos a abrir No pasa nada Chiquillos Recuerden Muy pendientes Al canal Que se viene Sorteo de moneditas Eh Creo que De una 50k Así que Estén pendientes De los videos Que subo Eh Que reverendo Poco parce Lo que me está saliendo Mala cosa O sea Lo mejor fue Jordi Alba Que valió Vale que 18.000 monedas No se recuperaron Las 77.000 monedas Que votamos Bueno Ahí quedamos Con 400.000 Que era Con lo que quería Que quería quedar Pero bueno Gamer Se me cuida mucho Espero hayan disfrutado El video Ya saben Que pueden dejar Su like Que un like Apoya demasiado El canal Pueden dejarlo En los comentarios Todo lo que quieran Todos los comentarios Los leo Y Pues no sé Cuídense mucho Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte 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 Suerte